¿La terapia electroconvulsiva es para los locos? Esta es una de las preguntas que más me hacen en torno a la terapia electroconvulsiva con anestesia y relajación. Hoy eres bienvenido a tres mitos y tres realidades sobre esta terapia. Uno, no es para los locos. La palabra locos no la utilizamos ni en psiquiatría ni en salud mental. Y a lo que la gente se refiere es a enfermedades mentales graves o incurables. Es falso. La terapia electroconvulsiva sirve para muchas condiciones en salud mental y nos permite mejorar la calidad de vida de las personas sin que eso implique perder la cordura. Dos, ¿la terapia electroconvulsiva duele? Falso. La terapia electroconvulsiva se realiza bajo anestesia o sedación sin que la persona se dé cuenta y con relajación muscular, de tal manera que su cuerpo no sufre ningún efecto secundario durante la realización de la terapia. Tres, ¿la terapia electroconvulsiva daña el cerebro? Falso. La terapia electroconvulsiva induce una convulsión terapéutica diferente a las convulsiones que encontramos como enfermedad y eso mejora mucho del equilibrio químico y eléctrico de nuestro sistema nervioso, mejorando su función. Y en algunos estudios se ha demostrado que eso promueve que nuestro sistema nervioso robustezca su bienestar. Estos mitos son muy importantes tenerlos en cuenta. Si los escuchas por ahí, no los escuches, escucha a los expertos.